Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Saludos para Alexis, saludos, saludos. Hoy tenemos jugando al counter, espero que les guste. Y empezamos, lo baje hoy. Ahí vamos. No tengo mouse, pero voy a ver que sale. Ahí va. Soy malo porque no tengo el mouse, pero... Ay, no. Ay, me mataron. Me está conseguiendo mouse. Yo no me puse nombre todavía. No sé ni quién soy. Ahora no sé por qué hay que esperar. Azumundo no jugaba esto y ahora me lo baje. A la compu. Ahí se ve mejor. Ahí está. Ay, no viene más esto. Vamos a empezar otra. Fácil, lo podemos hacer fácil. Ahí está. Vamos a empezar. Ahí vamos. Vamos a hacer terroristas. A ver. Hace un montón que lo juego. Este es el ártico. ¿Cómo se cargaba esto? Ahí está. Ahí, a ver. Ahí cargué. Las armas no me acuerdo cómo era. Si alguien me deja en los comentarios, voy a estar agradecido. Y este touch, el mouse este malísimo. No es mouse, es el touchpad. Ay, le quiero tirar. Ahí, le puedo que lo parió. No te aseguro. Si, más o menos, no se puede jugar a esto. Está bueno igual. Ahí apareció más rápido. ¿Qué arma me puedo comprar como mierda era esto? Espero que se escuche bien. Ahí va, ahí va. Ahí va. Voy a ir con el cuchillo. Sí, pero no. Ah, el derecho. Ah, el botón derecho. Qué boludo. Estoy volviendo a aprender con ustedes. Porque me la pusieron mal. Y bueno, a veces se vean, a veces se aprenden. Así, así es la vida. A ver si le doy sonido. No, pero no saqué de afuera el sonido. Vamos a otro partido nuevo. Start. No sé ni como me llamo. No sé ni como me llamo, así que no pregunten porque recién lo descargué. Este creo que le decían es mariachi. Aquí está. Estamos. Vamos con la gente, vamos. Vamos con la gente. Que mal que anda el sapo, chupado. con el índice quizás lo use entonces conseguiré un mouse se hace lo que se puede ay no me acuerdo como te va chavos no le tiro pero no le tiro que lo pario loco soy malisimo me tengo que poner a jugar a ver si ahora lo baje vamos a empezar otra a ver si puedo matar a alguien le voy a poner el ciber player march res march a ver si primer ok ok la próxima voy a conseguir el mouse se los prometo me consigo el mouse un mouse al fin ahí cargamos la bala como era esto no se que toque no se que que carajo toque ahi va 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 ah no se ve mucha voz ahi esa es mi arma me tengo que conseguir un mouse esposa no, con este no puedo ganar ni a la bolita puedo ganar Uy acabo de una matanza Estaba probando el arma Ay hijo de puta Ay la puta madre Ya estoy puteando mucho en este video de porquería A mi no me gusta soltar en los videos Pero este juego con este mouse Voy a quedar acá Refugiado y le estiro desde acá No queda otra Ahí le estiré Me quedo acá Voy a quedar acá esperando Esperando Uy saqué el cuchillo Alguien que me diga como se jugaba este juego por favor Y voy a conseguir el maldito mouse Con el mouse es otra cosa Mouse o menos O no Mouse o menos Este viene de acá y es mi amigo Tira loco Tira loco Al derecho Que porquería esto Espero que se escuche este porquería Ahí chole un arma Mirá Ay casi mató a uno Que lo parió loco Bueno la última partida Ahí cargamos balas Uno de estos era para la bala Soy el peor jugador del contador del siglo Y bueno Y bueno Y bueno Que mal anda el todo chupado El todo Está chupado Está chupado Dale Dispara A la puta Lo parió Loco A ese escudo te lo vas a meter Sabido Pero dale Pero dale Activa Loco Activa Bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar Darle like Compartir Y todo lo que ya saben Chau 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 chau